Top Raiders Clásicos Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Top Raiders Clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Sanguis Virginis Demo, nivel de autor creado... ...por Pedro Fidelis de Gamer El nivel de autor creado por Pedro de Gamer, el nivel llamado Security Perimeter en el nivel demo este Luego ha salido otro nivel de Franky, ese no lo voy a hacer hasta que no tenga video guía, ya lo siento Ah vale, un disparo y ya está ¡Pensaba que iba a haber sigilo, tío! Pero no, no, no hay sigilo Bueno, hay que decir que este parece que es un nivel bastante largo, porque he visto las estadísticas... LOL He visto las estadísticas el autor Que las tiene puestas en... ¿Dónde las tiene puestas las estadísticas, tío? Bueno, las tiene puestas ahí en la carpeta raíz del nivel, ¿vale? 43 minutos, el autor O sea que... Es muy probable que sea un nivel de más de una hora Y ya digo, el de Franky, de momento, esta no salga video guía, no lo voy a hacer porque los niveles de Franky son... Demasiado... Demasiado complejos de buscar siempre objetos clave en lugares muy escondidos, en fin... Y el de Pedro me la juego a tratar de hacerlo ahora, pero el de Franky... Bueno, ya lo haremos Vamos... Como mucho tardar diría que lo haremos el domingo, eh... Como mucho tardar diría que lo haremos el domingo, ¿vale? Si no ha salido video guía para entonces, intentaré grabarlo ahí, a ver si me sale ¿Ajá? ¿Se le va a dar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale La etapa del Cantanilla ¡Volvisa! ¡Volv gole, por que he entrал... ¡Cab觀眾os! Ya no se me la verdad! ¡Ros de prójante! ¡Volvisa! ¡Parece, cuidado! ¡Volvisa! No, no lo entiendo la verdad No puedo dar nada de nuevo ¿Qué coño? ¿Hay un... ¿Esto es un secreto? No sé cómo se llega de forma legal Pero eso es secreto Da igual ¡Suscríbete! No, 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 no. Ah, se le va esto. Se le va lo del medio. Pero es que no tiene sentido, quiero decir, esto no se puede abrir, ¿no? Sí, se podría abrir, pero mira. ¿Ves? Hombre, podría ser uno de los bugs. Que a veces le pasan a Pedro esos niveles, pero tan pronto no creo. Buah, si me atasco aquí casi que mejor dejo el vídeo y haré el nivel cuando salga alguna guía también, ¿eh? Pero si me estoy atascando nada más empezar... Eso... Lo único que hace es que estemos perdiendo tiempo. Y luego esto hace que se me puedan acumular niveles en el futuro, pero ¿qué quieres que le haga? Que no sé. Un rato puedo estar investigando, pero eternamente. Por la cantidad de niveles que quiero hacer, tío. Estamos por los de Return y llevamos un buen ritmo ahí. Aunque el último de los de la categoría Return, por lo visto, es un nivel... Tiene un último nivel vomitivo a más no poder. Y sin vídeo guía. O sea, a ver qué hacemos ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué? Esto no lo había... No había visto este hueco, ¿eh? Espérate que a lo mejor salimos al atasco a lo tonto. No había visto... Este hueco no lo había visto. Vamos a ver qué pasa. A ver... Lol. ¿Esa cámara? What? ¿Qué ha pasado? Muy manecha esa cámara. ¿Se ha abierto la tapa? ¿Se ha abierto la tapa? Vale. Hemos salido... Hemos salido del atasco un poco de milagro. Aunque era una cosa fácil de ver, pero bueno. Yo, como soy ciego... Yo, que sé. ¡Ay! ¡Coña de su madre! Por el amor de Dios. Estas ratas me han emboscado de mala manera. ¡Oh! Son fáciles de matar. Como le saltó un Raider 1. Un tiro y mueren. Bueno, un tiro. Pocos tiros y mueren. ¿Pistones? ¿Qué ha pasado? No. Ah, se ha abierto otra tapa de estas, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¿Habrá algo? Un momento, a ver... Ah, ok, solo se puede ir por aquí. No puedo evitar ese daño, caigo encima de la rata, como bien dice. Ah, ok, solo se puede ir por aquí. 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 Bueno, ya se aparece. Espera un momento, quiero ver una cosa. ¿Los cadáveres ya se aparecen si recargo la partida? No, vale. Esto lo malo es si hay enemigos humanos, lo de que no se aparecen los cadáveres. Porque si son ratas, por ejemplo, no pasa nada, porque si las ratas no van a soltar nada. Pero si son enemigos humanos, se puede hacer complicado investigar dos cuerpos. Y entonces si puede haber un problema. Muchas de las ratas menos. ¿Crees que la matanabe? Hostia o bien aliesz況 durante 30 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 20 16 16 Era de tiempo, si. Hay cinco secretos en esta aventura, por cierto, dudo mucho que los coja todos, pero bueno, hay cinco, vale, que lo sepáis. No serán de tiempo estos, pero bueno, no lo sé, pero supongo que no. Esto era por aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. No, 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 no. No hay nada aquí dentro. No hay nada aquí dentro. No hay nada aquí dentro. Bueno, me alegro de estar pudiendo hacer cosas en el nivel, aunque luego me atasco lo que sea. A ver si la azúa se puede usar aquí. Bien, ole, joder, bien. Bien. Qué suerte, coño. ¿Y aquí? No, aquí no creo, pero... Sí, también. ¿Y aquí también? Yo vale en todos los lados, tío. Wow. Tío, cuántas puertas de estas hay. Ah, este ya no vale. Uy, mira el láser. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me la voy a tener que crear. Si me hace falta me la tendré que crear, tío, mira Como me haga falta Me la tendré que crear, eh Tío Eso claramente es un bug Pero bueno, Petronia Gamer, tío No nos llevamos ninguna sorpresa con esto Es especialista en bugs Mira qué queráis que le haga Es especialista en bugs Dios, qué más no puedo decir Hemos hecho infinidad de niveles de él ya en el canal Y casi todos han tenido bugs serios Ay, qué rabia Así que ya habéis visto donde la mira láser está ahí Si me la tengo que crear, me la tengo que crear Y si no me deja creármela la mira láser No puedo pasarme el nivel porque esa estantería está bugueada Ya veremos qué pasa De momento sigamos normal Sin apuros Y ya más adelante veremos Si esto tiene consecuencias o no A ver esto, aquí se me deja Déjame coger el... Vale Con la mira láser era eso Nada más Te acercas y registras la estantería Y coges la mira láser Ya está, sí que no hay más No sé por qué Hay tantos bugs en los niveles de este autor Tío ¡Feliz! 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 Joder, que puta mierda Lo de una mira láser Porque seguro que va a hacer falta Tío Déjame cogerla Lo he intentado De corazón, lo he intentado Lo he intentado, tío No hay más Tenemos la escopeta Es otra cosa que podemos hacer Disparar lo que haga falta con la escopeta A ver si me deja Ha Ha Esa flor me parece que le van a dar por culo un poco Otro avú No se puede continuar el nivel entonces No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más Vale, tío Vale No, 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 no No tiene sentido No No Qué vergüenza de bug ese, tío Por favor Ah, hay que hacer la alternidad del control, vale Ajá Yo creo que mal hecha la escalera esa, tío What the fuck Ay, no, no Ay, no Antes de ese tiempo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se podía seguir por aquí Me tiré antes de ese tiempo, tío A ver Grieta invisible, ¿en serio? Bueno, vale Es milagroso que no me esté atascando de momento, salvo al inicio Gracias por dejarme subir Oh Ah, eso es para la válvula, supongo Para la, va Esto es para la trampilla detrás Bueno, es para el agua, vale Eran dos válvulas para el agua Ahá Ahá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que drenar la zona de agua, supongo que desde aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No había cogido esto. Había más balas. Joder. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! A lo mejor no hay que pulsar los dos interruptores. No lo sé. ¿Por qué hay que pulsarlos de esa forma, tío? No entiendo nada. ¿Es que no tiene sentido pulsarlos así? Bueno, vale. Pues debí de esperar a drenar esto para coger las cosas, pero bueno. ¡Soy gilipollas! Vale, no hace tiempo. Perfecto. Dios, si es de tiempo esto... ¡Wow! Es para morirse del asco, ¿eh? ¡Soy ahora otra vez a llenar esto de agua! ¡Soy ahora otra vez a llenar esto de agua! Los niveles de Pedro y de Eleanor no suelen ser muy duros. Por eso me he atrevido a grabar el nivel sin ayuda, sin ningún tipo disponibles. Y el nivel de Astraff igual. ¡Tampera de Resurgence! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, hay un buco en la escalera, pero por suerte da igual otra vez. ¡No, no, 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 no! Bueno, eso. Toma de Resurgence al final te va a causar di... Guía en el nivel de la mansión en el último, tío. ¡Todo oficial! ¡No, no, 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 no! ¡No me asustes, tío! ¡No me asustes, tío! ¡No me asustes, tío! ¡Todo oficial! ¡No me asustes, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡No me asustes! ¡Suscríbete al canal! De momento se están pudiendo solucionar Pero vamos, que parece imposible que un nivel de este autor no tenga bugs Eso ya es una utopía bastante bestia Y por cierto, el nivel ocupa la friolera de 170 megas Y es un solo nivel este nivel de autor ¿Es este de aquí? ¿Cómo coño ocupa tanto? Y la música que viene ¿Qué pasa, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Menos mal! ¡Qué drama si no podemos abrir esa puerta ahora! Hubiéramos hecho todo el recorrido para nada. ¡Sala nueva! ¡Sí! ¡No tengo las mandos! ¡Y la mira al hacer! ¡No pude cogerla! Pero me gusta el ajá ese que dice ahora donde coge un objeto. ¡Dios mío! ¡Ajá! Prefiero el de estos hombres del 2 original. ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Há! ¡Ajá! ¡Ajá! Lo imaginaba, pero no son de cruzarla. Dios, pero... ¿Te imaginas que me dejo la dinamita atrás entonces? Menudo backtracking, tío. Pero han de cruzar la explosión de todos modos, no lo sé. ¡Ajá! 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 No entiendo absolutamente nada. ¿Por qué he muerto antes? No entiendo nada. Dios mío, qué falsidad. Pero brutal eso, ¿eh? Me la polla, tío. Es que es alucinante. Y lo de los bugs con esto es alucinante, os lo prometo. Madre mía. No entiendo nada. Ups. Los explosivos no sé dónde es, ¿eh? No hay forma de morir. Por eso me ha ocurrido a donde usar los explosivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero no creo que ayude mucho, no se vale esto y Gracias. No es nada importante lo que hay aquí. Bueno, ni puta idea de donde van los explosivos ni nada. Aquí sí que me perdí. De golpe, ¡corrazo! ¡Gracias! ¡Santo plátano! No se me ocurre nada más. Si había que hacer eso es un poco salvajada, pero bueno. No se que me comente el autor si había que hacer ese salto o no. Supongo que no... No tengo nada claro. ¡Ajá! 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 No hay nada más. No hay nada más. Se acabó. No hay ningún sitio más lo que ir. Aqui. Esto se acabó. No hay ningún sitio más lo que irme. Ajejá. S become two們. A lo mejor tenía que haber usado los explosivos por algún lado y provocar algo por aquí ¡Arriba! ¡No sé, dear! ¡No! ¡No! No vaya forma de hacerlo, ¿no? No sé, no sé dónde puede ser Muy aleatorio esto ¡No! ¡No! Esto es muy random ¡No! 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 Vamos a tener que dejar el vídeo aquí o lo voy a tener que pausar Vale, vamos No tengo ni puta idea de que hacer ¡No! 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 No sé No he visto nada que se pueda reventar No entiendo nada ¡No! 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 No! ¡No! 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 A lo mejor tiene algo que ver con el bug de la Mirolaser, el no poder avanzar, no lo sé, espero que no, espero que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, creo que voy a pausar. Voy a ir a la oficina por si acaso, el explosivo se usa allí, pero no tengo ni puta idea. Imposible seguir progresando así. tampoco puedo estar perdiendo media vida de vídeo lo intenté pero no puedo seguir investigaré fuera de cámara un rato y si veo que no pues me pongo a grabar otra cosa nada voy a pausar vale mejor si averugó que hacer pues he ido grabando y si no dejamos el vídeo aquí acabo de averiguar la solución solo he estado 3 minutos fuera de cámara que cojones me estás contando tío el cursor de la dinamita aquí en serio no hay ninguna ranura aquí WTF no hay ninguna ranura a pues me jajajajaj jajajajaja jajajajaj 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 Eeeeh ¿Por qué me quemo igualmente? O lo de antes vale, estaba al lado del fuego, pero ahora no ¡Ah! ¡Ah! Vaya ida de olla, lo de la dinamita, pfff A lo mejor acaba el nivel aquí y todo, tiene pinta, ¿eh? ¡Hola, hola! Ahora el Museo del Blue Como se le fue la pinza al autor con lo de la dinamita, tío Ningún puto sentido, por favor ¿Cómo mierdas? He logrado averiguar eso sin ayuda, ¿cómo? ¡Wow! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ha! ¡Ah! 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 ¿Por qué hay Mokishun ahí? Ah, para llegar ahí a la derecha. Menos mal, pensaba que estaba bugeado esto, ¿Los que compadre era un miedo a los bugs que tengo? Madre mía. Madre mía. Peligro de muerte. Ah, no me digas. No me he dado cuenta. Y a ver si este nivel no lo eliminan de la página. Por cierto, porque la mayoría de los niveles de Pedro de Gamer no están ya. Solo queda en este y el Mix of Gengis Khan Demo y ya está. Todos los demás niveles de este autor ya no están. Así que espero no estar haciendo en manos de nivel, que todo puede ser. ¡Ahá! 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 Vale, hay que hacer un puzzle ahí abajo, creo. No creo. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Se viene el mapeado... Creo que la sala de ascensor podría estar por aquí cerca, por aquí. ¡Gracias! 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 Y los secretos no son, porque son flores de estas de mierda que no valen para nada. Los secretos aquí no tienen valor ninguno. Justo el tipo de secretos que no moran. ¿Qué quiere decir eso? No he hecho ese salto, Lara. ¿No podéis por aquí? No tiene sentido eso. ¡Gracias! 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 Lo del ascensor me ha dejado un poco con la moral dañada, eh! La verdad... ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo... Lo del ascensor he dicho, lo de la dinamita. Lo de la dinamita ha sido... horrible. ¡Ajá! ¿Es esto a lo que elevamos? Pues... No lo sé, eh. ¡Ay, mi madre! ¡Que me hará falta la mira láser! Bueno, las cosas podria valer. Además... Si tengo flechas... No, flechas explosivas no me han dado. Vale. Vale. Yo ya lo he dicho. Si hay que crearse la mira láser, me la crearé. Porque es que no... No lo he cogido. Claramente la he cogido, vaya. La mira láser. Pero no me han dejado. La hemos visto, pero... Es que no... No la he cogido porque no me han dejado. Mira, ahí arriba estaba la palanca. Pero me hace falta otra palanca más. Tampoco. Me hace falta una segunda palanca, tío. A lo mejor hay que disparar a algo por aquí. No... No tiene pinta para... No sé. ¡Epa! No había visto esta cadena, tío. Ajá. Ajá. No sé qué mierda se acaba de pasar. No sé. O es una cadena de muchas activaciones o no sé lo que ha pasado. No, no lo sé. No veo nada nuevo. Es que hay cadenas que pueden ser de varios usos. No sé si es una de ellas, esta. No tengo forma de saberlo sin probarlo, o sin guía, o algo de eso. Tampoco es que haya mucho que investigar en el museo, pero... ¿Eh? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido, tío. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no se le va esto? Esto no tiene ningún... no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué haces? ¿Sigue? ¡Ah, eso no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Ah, mierda! ¡Ah, no! Pero lo de la cadena, ¿para qué mierdas es? ¿Y lo del ascensor? No entiendo nada. Creo que este puzzle está mal hecho, ¿eh? No es normal esto. Me parece que este puzzle está mal hecho. Menos mal que he tenido el safe anterior. ¡Buah! ¡Huah! ¡Chau! ¡Huah! ¡Pero! 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 ¡Ah! ¡Buah! ¡Bero! es que no tiene sentido da igual por donde lo mires no tiene sentido pero obviamente me falta la otra que no se con putas mierdas se abre de hecho creo que voy a tener que repetirle el ascensor voy a tener que repetirle el ascensor fuera de cámara porque eso es algo que ya hemos hecho pero lo voy a tener que repetir a no ser que la cadena ahora haga otra cosa por la cara que coño ese dios no es eso por qué si no puedo llegar aquí vale 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 Lo último que voy a hacer es averiguarse ahí abajo y algo, pero creo que voy a tener que pausar el vídeo hasta hacer todo esto otra vez. Es que aquí abajo no hay nada. Qué sentido tiene bajar esto. Y bajar esto también. Qué sentido tiene bajar estas dos cosas. Es que no lo sé. Más raro no puede ser este puzzle, en la verdad. Mira que tiene pinta de puzzle lo más sencillo, básico y tal, pero no lo es. Esto se abre en su otra zona, claramente. Vale, voy a pausar y voy a rehacerle el ascensor. Vale, no sé cuánto tiempo he estado fuera de la cámara esta vez. Seguramente 15 minutos o 20. Hay que disparar a esta cosa con la ballesta y supongo que la mire láser, pero la mire láser no la tengo, tío. Bueno, en fin. Solo funciona con la ballesta, por lo visto, eh. Lo estuve intentando con la escopeta y no pude. Lo estuve intentando con la escopeta y me fue imposible. No tengo la llave. Ah, sí, sí la tengo. Se la cogí a un enemigo, es verdad. No me acordaba. Es que por desgracia he bokeado la música, pero bueno, y es que ya, es en plan... Vamos a tratar de continuar hasta acabar, ¿no? No sé si por qué, vamos. Ya me he atascado dos veces en la forma. Uf. O sea que no había que hacer nada más en el puzzle. No entendí entonces lo del ascensor. Gran parte de ese puzzle no tiene sentido, tío. No sé, ya... Y el nivel sigue. Y el nivel sigue. No me lo voy a acabar nunca al final a este paso. Ok, girl. Tu ases cartas está ahí. ¿Tú intentas que se golpea? ¡Handos! Hey! Calm down, girl. Put the gown down. ¿Por qué me? I am on your side. I am not your enemy. ¿Cómo puedo confiar? I saw that you blew up the fake part of the museum to hide the drain from the Trinity. The Trinity. I'd already suspected. Yeah. Look, I know where you want to go. I can help you get an access card for both three. But I need you to solve the puzzle which is in the excavation so that I will have access to the codes. Deal done. Sure. Let's make a deal. You solve my problem and I'll solve yours. Ok, girl. Ok. See you around. Curioso. No sabía que hubiera... No sabía que hubiera escenas habladas en este TRL. ¿Y no entres aquí para nada más? No entiendo, tío. ¡No! Quiero salir bien por si acaso Algún Triller Al salir Y no tengo la mira láser Y a lo mejor Bueno, puedo hacer el truco de las armas Si lo veo necesario Que lo desactivé, ¿no? Sí Solo se lo veo necesario Es que hice Hice el truco de las armas antes Fuera de cámara para probar Porque disparé a la bola esa Pero fuera de cámara Para ver si lo aventaba Pero con munición explosiva lo hice Efectivamente, ¿funcionó? La prueba funcionó Y bueno, hemos podido llegar aquí al final Nos hemos atascado ya dos veces De una forma muy seria No sé hasta qué punto podremos avanzar En este TRL Sin ayuda, pero bueno De momento De momento parece que podemos Se lo aclaro No tanto llevo Como dos horas y pico llevo ya De nivel Fuera de cámara También he hecho cosas Por eso digo Más de dos horas en total O sea, fuera de cámara He investigado Cuando me he atascado Nada más Para hacer cosas Las hago en el vídeo Obviamente Nada más Que voy y me explico mal Pero el nivel Me tiene un poco Quemado Como para andar haciendo el de Frankie También se le ayuda Sí, sí Venga, ahora El de Frankie Si lo hago Serás con ayuda De vídeo guía Si no Prefiero no hacerlo Porque Doge Normalmente está tratando De sacar vídeo guía De De todo Y de este nivel No la ha sacado De este nivel No El de Astras De momento No la ha sacado Este tiempo ¿Por qué has puesto Tanta rampa Chicos? Ese tiempo Ok Ok No lo entiendo Poner algo así De tiempo No lo comprendo Tampoco ha fumado El hombre Esto es un poco Ya fumadita Menos me ha dado Por comprobarlo Si lo he hecho Lo más rápido Que he podido Madre mía Es increíble Ah vale Que es para un secreto Pero aún así Por un segundito Más Aunque sea Es casi imposible Y ahora sí Pues van cuatro secretos Eh Dos veces ¿No? Van cuatro Vale Y el último Me lo he dejado atrás En la rejilla Aquella O sea que Por poco No vamos a poder Completar el 100% Por muy poco O sea Que si Están los cinco secretos Ya registrados Al nivel Le queda poco Al nivel Ahora le queda poco Ya Ya de ahora Aquí Le he cogido Cuatro de cinco Ahí está Y el último Y el último Nos lo dejamos atrás Que no sé Cómo se llegará Ahí Pero bueno Paso No es lo más Importante Lo más importante Es intentar Acabar esta aventura Que el nivel Está bien Pero tiene cosas Que no No las entiendo No Lo de la dinamita Ha sido El colmo Pero es que luego El puzzle de antes De los vasos Está mal hecho La zona de los conductos De ventilación A la que vas Para Pulsar el Tortor del ascensor Y todo eso Es que no tienes Que hacerlo Ni siquiera No tienes por qué ¿En serio? ¿Es así? No tienes por qué Hacer ese Ese puzzle No Lo entiendo Tío Lo puto Juro que no Entiendo Por qué Tienes que hacer Ese puzzle No tiene sentido Ah mira Es por aquí Vale Claramente Es por aquí Ese puzzle Del ascensor Con los conductos De ventilación Y tal Es que no tiene sentido Pero bueno A lo mejor Con suerte Al final Podemos pasarnos El nivel Si no surge Ningún Eso iba a decir Ningún puzzle De mierda Como este Joder Porque en estos puzzles No tenemos ayuda Esto sería muy diferente Con una guía en mano ¿Sabes? Pero así Hacía ¿Qué hago? Adiós a los cascos Ah, ¿se puede hacer por el salio de error? Ojalá, tío Ojalá me deje de hacer por el salio de error Ojalá me deje de hacer por el salio de error, tío Ojalá me deje de hacer por el salio de error Ojalá me deje de hacer por el salio de error Ojalá me deje de hacer por el salio de 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 salio Vale Que se drenó esto, ¿no? Sí Yo sabré que volverá arriba Pues nada Bueno, tiene pinta de que lo que queda de nivel es fácil, ¿eh? Tiene pinta No, en el juego original sí que hay un puzzle aquí Que es para tirarse de los pelos En el top red del ángel de la oscuridad hay un puzzle aquí Wow En el juego original sí que hay un puzzle aquí horrible, de verdad ¿Eh? ¿La tarjeta también? No la soltó el soldado Sí, pero supongo que sin la tarjeta no se puede abrir eso Así que no... No puedo seguir Y el soldado no solta nada No puedo seguir No puedo seguir ¿Habrá que ir a hablar con este hombre? ¿Que me de la tarjeta o hay así? Ok, chica, tu carta de asesor está ahí ¿Estás tratando de atacar? Bueno, creo, no... Sí, 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 me la da este hombre, vale No sé cuánto de qué, pero me dais la tarjeta Ok, menos mal Menos mal, ya pensé Ya pensé que nos íbamos a atacar otra vez Ah, venga, hay que acabar el nivel ya Vamos Ahora seguramente se abrirá la puerta de abajo, ¿no? Bueno, tío Ahí debería de haber agua, ¿no? ¿No? Es raro ¿Cómo coño es eso? ¿Por qué voy a llegar ahí sin morir? ¡Ah! Por el camino de la madera ese, ¿no? Ah, vale, vale Sí, vale Pensaba que esta madera la traspasabas, tío Pensaba que esta madera la traspasabas, pero no La usas para llegar abajo Por fin Sí, una hora de los cojones Una hora de los putos cojones Una hora Ha sido... Ahora os lo mostraré El nivel ha estado bien, pero Ha tenido momentos Que me han dejado loquísimo Ha sido... Una hora treinta y seis Más lo de fuera de cámara Ha sido algo más de dos horas al final ¡Uoh! Espero que os haya gustado este vídeo Coño Con ese sonido raro cuando saltas Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Bueno, tiene cosas que mejorar por la versión final Pedro de Gamer Pero al menos este nivel de autor tiene potencial Bien, me gusta Adiós